Bueno amigos, ayer grabé un vídeo con la cámara frontal de este equipo que alguno, algún seguidor de YouTube me dijo con muy buen criterio, dice ¿Te has pasado un rato largo hablando del Asus? Del Asus. Como veis no pongo tomas falsas porque es que mi vídeo en sí es una toma falsa. Del Samsung Galaxy Note Pro de 12 pulgaditas. Pero no lo enseñé y ahora lo enseño. Ah, por cierto, y otra pregunta. El vídeo en el que salgo hablando de las tarifas de Orange está grabado con una cámara de vídeo Panasonic que es la misma que estoy usando ahora y que se ve realmente bien. Es una cámara de calidad, es la mejor cámara que tengo. El vídeo que he grabado con el, sobre la review del Nubia, lo he grabado con la Samsung Galaxy Zoom esta que hace buenas fotos y vídeos regulares. La verdad es que no, no la he vendido todavía por una razón. Y la razón es que viene preparada para soporte de trípode y eso, pues como que me viene muy bien. Bueno, no puedo añadir mucho más a lo que ya he hablado antes. Es una tablet que viene, pues la verdad que es muy buenos acabados. Yo creo que ahora mismo Samsung tiene dos tabletas que son quizá lo mejor que ella. Una es la Galaxy S, que es una muy parecida al iPad Air y que espero verla pronto. Solo digo eso. Y la otra es la Note 12, que es esta, que curiosamente vamos a acercarnos y vamos a verla un poco más en detalle. Bueno, pues si la veis aquí, cositas curiosas que tiene, ¿no? Aquí tiene la cámara. De hecho está muy pensada para cogerla así, en horizontal. Aquí veis que tiene el Stylus, el S-Pen, que se parece mucho al del Note 3, pero no. Este es más grandecito. Pero vamos, las funcionalidades son las mismas. Bueno, aquí tenéis la pantalla, vamos a apagarla. Los botones, esto lo comenté en el vídeo, sobresalen muy poquito. Y eso no me gusta nada. Aquí tiene un puerto de infrarrojos para controlar tu tele Samsung. Y aquí tenéis las ranuras. USB 3.0, microSD y microSIM. Y los altavoces. Los altavoces que están situados a los lados. Aquí y aquí. Botones. Pues esto es uno de los grandes fallos. Botón físico central, multitarea tipo Nexus y botón de atrás. Eso lo han copiado de los Nexus. Pero ya he puesto a copiar a los Nexus, la verdad, que podrían haberlos puesto en pantalla. Aunque ese no es el estilo de los amigos de Samsung. Y el acabado trasero es esa imitación piel que tienen los Note. Y bueno, aquí tenemos el equipo. Vamos a encenderlo. Yo lo tengo con Nova Launcher. Y vamos a sacar el Stylus. Bueno, sé que hay gente que tiene paneles principales muy bonitos. No es mi caso. Todavía no lo tengo muy trabajado. Todavía no lo tengo muy trabajado. A ver. Podemos usar también el teclado, pero... Yo... Muchas veces me gusta estar con el teclado y el pad exactamente igual que... Que si estuviera usando una tarifa. Aquí tengo varias pestañas abiertas. Bueno, un equipo con esta potencia... Pues la verdad es que... Qué decir sobre su capacidad para mover páginas web. Cositas que no me gustan. Ya son propias de la interfaz. Pues por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho de Nexus... Ya he vendido la tablet Nexus y ya veis que la estoy echando de menos. Cuando voy a bajar la ventana de notificaciones me gusta... Que esté más cerca de mi dedo. Sin embargo, yo bajo la ventana de notificaciones y... Aquí... Se baja en el centro. Entonces... Bueno, pues... Aquí la tengo, ¿no? Muy bien el tema de luminosidad de la pantalla y demás. Cositas interesantes que os quiero comentar. Cositas interesantes que os quiero comentar. Mirad... Mirad... Esto que pone aquí... Refuerzo de red. Refuerzo de red quiere decir que cuando haya un fichero grande que descargar... Se va a utilizar tanto el Wi-Fi como el 4G. En la versión 4G. Hay una versión básica que solo tiene Wi-Fi. Bueno, básica. Está muy bien. Entonces, basta con activarla. Claro, va a consumir más batería. Pero si os digo la verdad, la batería que tiene es más que suficiente. A mí me está durando... Yo creo que el día entero lo ocupa. Luego, esta es la disposición típica de Samsung. De las tabletas de Samsung, ¿no? Conexiones, dispositivos, controles, general... Y todas las tonterías de Samsung, ¿no? El tema de movimientos, movimientos de la palma de la mano... Que a mí nunca me ha funcionado. De hecho, no sé dónde funciona. Si funciona aquí o no. El SP en el control por voz. Y el tema de la multipantalla. Vamos a ver cosas chulas. Que esas son cosas que sí que valen la pena. Mirad. Voy a hacerlo con el dedo. Que si no, parece que nada más que funciona con el... Yo estoy aquí que quiero trabajar con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar una pestaña de Chrome. Pero también quiero sacar... Vamos a poner EZPDF Reader. Que lo voy a poner en esta pantalla. Así que aquí tengo esto. Y aquí tengo EZPDF Reader. Pero también quiero grabar. Porque estoy grabando un podcast. Así que estoy grabando un podcast. Mirando una página web. Y quizá mirando un PDF. Aquí tengo varias cosas. Esto es sumamente útil. Porque fijaros. Lo que puedo estar aquí. Puedo estar leyendo una página web. O puedo estar leyendo mis notas con Google Keep. O con cualquier otra opción. O puedo estar mirando también un mapa. No quiero que se vea dónde estoy, evidentemente. O puedo estar de viaje. Puedo estar de viaje viendo el mapa y viendo por dónde vamos. Grabando, viendo esto, viendo una película, consultando un PDF. O tomando notas. Vamos a sacar el libro de notas. El cuaderno de notas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amor que llegó. ¿Os acordáis de mocedades? Bueno, voy a sacar el libro de recortes. El libro de recortes o scrapbook. Ahora lo redimensiono. Tengo las dos pantallas aquí. Yo tengo un libro de recortes donde tengo tarifas telefónicas. Que estoy consultando, que estoy viendo. Aquí tengo la tarifa de Amena en casa. Y puedo añadir notas. Ahora voy a cambiar. Voy a escribir algo aquí. Apoyo la mano. Como veis, apoya la mano. Y escribe súper rápido. Un 6 y un 4. La cara de tu retrato. Ja, ja, ja. Bueno, pues aquí podéis escribir cualquier cosa. Por ejemplo, estas auténticas obras maestras con las que os estoy deleitando. Puedo escuchar música, ¿no? Venga, ponte a escuchar música. Aquí. Y aquí estoy escuchando música. Controlando mis listas de música de Spotify. Mientras estoy haciendo diagramas. Uno, dos, tres. Puedes incorporando en el cuaderno de notas. Que no está genial. Puedes incorporar todo. Todo lo que quieras. Notas de voz, imágenes, vídeo, gráfico. Yo una cosa que uso mucho es que cuando estoy trabajando en notas. Uso muchísimo el libro de notas. Lo usaba ya en el Note 3. Esto cada día suena más fanboy. Lo siento. Pues lo estaba usando. Y cuando termino de grabar una nota. Que ya no quiero trabajar en ella. Un cuaderno en el que no quiero trabajar. Lo exporto a PDF. Y lo subo a OneDrive. Donde tengo más de 250 gigas de almacenamiento. Bueno, pues el tema de la división de pantalla es algo alucinante. Herramientas muy chulas que tiene el Samsung Galaxy Pro de 12 pulgadas. Hong Kong, Hong Kong. Yo recuerdo esta suite de Ofimática cuando salió en Linux. En aquellos tiempos. Y aquí pues podíamos crear... Documentos. Vamos a... Este es el visor. Vamos a abrir la aplicación Hong Kong World. Estas son las aplicaciones que aquí tengo instaladas. Ah, Hong Kong Viewer. Y mientras pues podéis ver todo lo que tengo. Nova Launcher, que es lo que tengo aquí metido. Juegos he metido. La verdad es que tampoco es que... Se pueda decir que use mucho juego. WebEx. Para videoconferencias. Esta tableta está muy pensada para el asunto empresarial. AppTalk, de la aplicación de la que ya he hablado. Llamadas de voz sobre IP. La primera tarifa plana de voz sobre IP. Llamadas a fijos y móviles. Por menos de 10 euros. Recomendadísima, amigos. Recomendadísima. Uso mucho la aplicación de Facebook Messenger. Me gusta mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Y bueno, estoy buscando Hong Kong World. Evidentemente, aquí está. Esta es la aplicación de Hong Kong World. Vamos a crear un nuevo documento. Esta es una aplicación de ofimática muy chula. Mirad la disposición del teclado. Es un teclado que está muy pensado para poder trabajar. Y es muy cómodo. Yo no sé mucha mecanografía. Pero se puede escribir con bastante facilidad. ¿Veis lo fácil que es? Escribir. Tabulación. Esto es una cosa que no tienen muchas aplicaciones de ofimática en iOS y tampoco en Android. Me encanta este teclado. Bueno, veis que yo solo escribo con estos tres deditos. Con seis deditos. Pero muy bien. Ahora, mirad una cosa. Imaginaos que... Que bueno, a vosotros no sois tanto de teclado. Os gusta el S-Pen. Sois unos forofos del S-Pen. Y os gusta escribir con el S-Pen. No pasa nada. Podéis escribir... Aquí tenéis varias opciones. Una opción es la de dictado. Dictado verbal. Y con esta aplicación podemos escribir lo que queramos. Con el ritmo y la entonación. Con mi acento madrileño, andaluz... Todo lo que se os ocurra lo podéis escribir aquí. Esto no es algo exclusivamente de Samsung. Es algo propio de Android. Una cosa que he hecho mucho de menos en el dictado verbal. Es que en iOS yo sí puedo poner signos de puntuación. Punto, coma, mayúsculas, minúsculas. En el teclado de Android no. Aquí ha cometido un error. En esto no es algo. Y ha puesto no es algo. Y exclusivamente es un adverbio. Y él lo ha puesto exclusivamente. Bueno, no es perfecto. Lo que quería deciros también es que tenemos la opción de reconocimiento de escritura. Agarrad los machos porque, amigos, vais a alucinar. Vais a alucinar. Esto es algo que ya he visto en otras tabletas. ¿Qué os parece? Es genial, ¿verdad? Luego, ¿qué ocurre? Que si quieres retroceder, pues puedes retroceder a otras partes y puedes modificarlo también. Este reconocimiento tan rápido es... Es... Ahora lo pongo en mayúsculas. Genial. Bueno, aquí he cometido un error. No sé si he puesto un punto o una coma. Lo borramos. Y pongo un punto. Bueno, es que... Quizá esté pidiendo demasiado. Ahora sí, he puesto un punto. Es genial. Bueno, toda esta aplicación... La verdad es que... Mirad las posibilidades que tiene. Estamos hablando prácticamente de un office. Con una serie de opciones que yo ni uso. Donde podemos insertar imágenes. Vamos a coger de la galería. Y vamos a coger... Por ejemplo, una de... Esta imagen que me gusta mucho. ¿Qué os parece? Esta es la Aika de chiquitita. Echándose una siestecita. La podemos redimensionar. Por el más grande, más pequeña. Aquí tenemos la ubicación del objeto. Cómo queremos ponerlo. Si lo queremos poner en medio. Bueno, la verdad es que me estoy haciendo aquí el listo. Pero... Para mí era muy muy importante... Os digo la verdad. Que tuviera un reemplazo de... Pages. Pages para mí es una aplicación... Súper importante. Y... Y con Hong Kong World... Tengo el reemplazo. Es decir, que realmente puedo... Puedo reemplazar al portátil en muchas funciones. Luego tenemos la opción de escritorio remoto. Bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a... No queremos guardar. Mira, habéis visto. Lo guarda en DockX. Y luego tiene unas plantillas muy chulas. Una portada de fax. Aunque, ¿quién envía faxes hoy en día, amigos? Bueno. Aquí tenéis juegos... ¿Queréis que ponga un juego? No lo sé. La verdad es que tampoco... Pero... Sí quería poner algo. Que vamos a ver ahora. Vamos a entrar... Bueno, no lo he dicho. Samsung viene con una versión... O sea, Hong Kong World es gratuito. Word, Excel, PowerPoint... Todo eso. Pero también trae un cliente de escritorio remoto. Y eso es muy, muy chulo. Pero muy chulo. Yo en este caso estoy usando una herramienta gratuita creada por Microsoft. Que es el RDP de Microsoft. Y aquí tengo el Windows y lo puedo usar como quiera. Aquí tengo HotSuite. Donde podéis ver una interesante polémica entre Rupert Dax, UNE... Hablando de la asociación. Muy interesante. Un intercambio de ideas entre caballeros. Y puedo... Aquí veis el puntero que se va moviendo. Y aquí yo puedo sacar un teclado sin necesitar escribir algo. Abrir un... Un documento de... Este es un PDF creo que es lo que estoy abriendo. Y la verdad es que las posibilidades del acceso remoto son muy, muy chulas. La aplicación por defecto, pues... Yo creo que es bastante más interesante. Quizá está más optimizada incluso. Y por lo demás, pues... De momento estas son unas primeras impresiones. Una tablet que funciona con una potencia enorme. Vamos a ver cuánto lleva de batería. Eso en general... Batería... Ahora mismo lleva... Claro, como veis tengo picos donde no la he usado. Que son todos estos picos. Lleva un día, dos horas... 51 minutos. Y de pantalla... Cuatro horas de pantalla, chavales. Ni siquiera mi Samsung Galaxy Note 3, ni el Note 3 me hace algo. Cuatro horas, cuarenta minutos de pantalla. Cuatro horas, cuarenta minutos de pantalla. Y un día, dos horas de uso. Y ahora mismo tenemos un 39% de batería. 39% de batería. Genial. Muy genial. Bueno amigos, pues de momento... Eso es todo lo que os puedo contar. Muy, muy satisfecho. La verdad es que la tablet es interesante. Para tema empresarial. Y también es muy interesante. Para tema de ocio. Reemplazo de portátil. Y... Lo que yo sí esperaría. Aunque empezó con 800 euros. Yo esperaría a que... Bajaran el precio. Esta tableta se puede poner fácilmente el modelo LTE. Yo no creo que... En no mucho tiempo la podréis ver por menos de 600 euros. Que es un gran precio. Para la tablet tan excelente que es. Con las posibilidades de expansión de memoria. Con LTE. En fin. Pensad que un iPad... Con más memoria y con LTE. Se te puede disparar a unos precios muy interesantes. Así que... Bueno, pues de momento eso es todo. Gracias por seguirme. Y... Hasta pronto. Hasta pronto.